Correspondiente al plan invierno y la lucha antiempidémica que dirige el Ministerio de Salud, el barrio Villasandino en Estelí fue parte de las acciones de fumigación. De gran importancia porque así evitamos los zancudos para nuestras personas adultas, ya como niños, como jóvenes. Y yo hago hincapié en este barrio para que mantengamos limpio el barrio, porque también ahí se proleriza el zancudo. Este esfuerzo por parte de los brigadistas fue valorado por la comunidad, quienes se sienten satisfechos con este servicio. Ahora con la lluvia parece que ya están otra vez las jornadas nuevamente, me siento muy satisfecha, feliz, porque yo siempre, pues, al no estar yo, pues no se puede fumigar, pero yo estando sí les doy permiso para que ellos entren. La fumigación para los zancudos, no hay malaria, se previene de todo eso, y hay mucho, es muy importante y es bueno, pues, agradecerles por eso, porque se preocupan por la salud de cada uno. A este trabajo antiepidémico se suman las familias, quienes hacen el llamado a mejorar el procesamiento de basura y aguas residuales. Mi inquietud ahorita es que en un palo de Guanacaste, que está a aquel lado, pues, ahí tiran un basural todo, no sé de qué lado, de qué vecinos, pues, no sé, no lo podría decir. Eso no es adecuado siempre por la salud y el bienestar de todos. Otra cosa que me está perjudicando mucho, yo le hice hincapié al señor, de una agua que sale de, no sé de dónde, de cocina, de lavandero, y sale por la cuneta. Yo le dije a él, mire, mantengamos limpio para que no nos perjudiquemos ambos, y no sé si él se molestó o hizo caso omiso a eso, y, pues, sigue el problema de la agua hedionda, y eso perjudica, porque para yo cruzarme de misera, a cruzarme a agarrar el bus, tengo que brincar porque la cuneta está hedionda, de mucho desperdicio, y eso no creo sea adecuado. Más que aquí, pues, en este barrio, pues, gracias a Dios se adoquino alguna parte del barrio, y esa agua que sale para ahí no creo que sea adecuado ni permitido, porque uno debe hacer y sacrificarse, o hacer un hoyo para estar regando el agua, o hacer su sumidero, porque eso es perjudicante para la salud de todos los que nos rodean en nuestro barrio. Con imágenes de Halmar Olivas, les informó Francisco Arróliga.